Como si fuera el día que no pudo ver el sol Aparecí en tu vida como una equivocación Y para que me amaras me inventaba nuevas formas de querer Y convertí tu mundo en mi única razón Te fuiste acomodando despacito con tu olor de seducción Sándalo prendido, miel y cántaro de amor Y para que me amaras me hice fuego, selva y pájaro cantor Olvidando que tienes ocupado el corazón Lástima que sea muy tarde, lástima que seas ajeno Y lástima que estés en cada uno de mis versos Duele no poderte dar todo lo que soy Y lástima que tengas ocupado el corazón Como si fueran señas de un amor particular Aunque no sea tan simple ya no quiero verte más Lo que perdí contigo se me ha vuelto la raíz de este dolor Olvidando que tienes ocupado el corazón Lástima que sea muy tarde, lástima que seas ajeno Y lástima que estés en cada uno de mis versos Duele no poderte dar todo lo que soy Y lástima que tengas ocupado el corazón Lástima que sea muy tarde, lástima que seas ajeno Y lástima que estés en cada uno de mis versos Duele no poderte dar todo lo que soy Y lástima que tengas ocupado el corazón Y lástima que tengas ocupado el corazón Y lástima que no poderte dar todo lo que soy Y lástima que reflete dar todo lo que soy Gracias.